Venimos a ver cómo venía el grado de avance de la obra pública que diseñó el gobernador, obra pública más importante hoy por hoy en ejecución en Argentina. Así que venimos viendo el avance de la curva, venimos en plazos, venimos en tiempos, así que realmente estamos con todas las expectativas de poder cumplir la obra en tiempo y forma. Nos lleva materializando estos sueños que tuvo el gobernador de incluir las escuelas dentro del estadio, realmente una visión nueva, innovadora en todo lo que es arquitectura funcional, así que realmente estamos muy contentos. Vimos también la parte de autódromos, vimos un grado de avance importante en lo que es comisaría y el hospital también, y bueno, estuvimos recorriendo todo lo que era el circuito internacional, así que realmente estamos dentro de las expectativas. Se está avanzando bien, tenemos que mantener este ritmo de obra, incrementarlo en algún sector y después seguir trabajando muy fuerte para cumplir este plazo de obra que nos habíamos propuesto en un inicio. Es un proyecto realmente muy importante, estamos muy contentos en Villa Marcedes, sin duda debe ser la ciudad, es la ciudad con más obra pública a nivel nacional, no solamente por este megaproyecto urbanístico de desarrollo de la pedrera, sino también por lo que es el túnel carretero, por lo que es ahora la puesta en valor y desarrollo de todo lo que es Calle Angosta y sus anfiteatros, lo que es justamente hoy se están abriendo los sobres de la seccional de policía, un edificio grande, muy importante de Villa Marcedes, que estaba paralizado hace un par de años.